Yo con todo gusto, con todo amor estoy aquí llegando nuevamente para poder bailar todos, unidos en un solo corazón, nuestro Santiago. Con mucho cariño para toda la familia Cano Maniari, toda la familia Tarmeña. ¡Eso es fin! ¡Vamos, angelitos! ¡Tú eres, tú eres! ¡Alecate! ¡Arriba la alegría! ¡Alecate las penas! ¡Britamos! ¡Una sola vez un año! ¡No hace daño! ¡Así como trabajamos, tenemos que disfrutar! ¡Felices, mamita, te olvidaba bailar! ¡Un grito de año! ¡Vamos, angelitos! En la brujería, tú no quisiste, fue la única que no me diste. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata. ¡Felices, mamita, no me mata, no me mata! Y el frío en la brujería, tú no quisiste, ser suerte más grande, te olvidaba que no me diste. No me mata, no me mata, no me mata. ¡Felices, mamita, no me mata, no me mata! ¡Arriba la alegría, arriba la alegría! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Una mano! ¡Se acuerda se lucha! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Oca vez! ¡Así va a buscar! La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. La maldad que tú me has hecho, sin efecto ha quedado, no te odio ni expresión, que Dios se caiga de todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegría, alegría!